Estoy todo el día, queriendo que vuelva a ser mía Llevamos un buen tiempo sin vernos, pero hoy no me esperes de ti Ya me duele la cabeza, de lo mucho que te pienso Lo demás no me interesa, esto es demasiado intenso Baby, no apagues la luz, que yo quiero verte en luz En esta escena, el protagonista eres tú No apagues la luz, que yo quiero verte en luz En esta escena, el protagonista eres tú No sé, cámara, action Vi una foto tuya, pero no puse cacho No sé cómo se va, porque te puso los cachos Trae estas tus amigas pa' todos los muchachos Pa' mí vamos a hacerlo Que la noche se puso pa' perder el control Y llevamos muchísimo tiempo sin vernos Si cerramos las puertas, somos puro fuego No tienen que entenderlo, que la noche se puso pa' perder el control Y llevamos muchísimo tiempo sin vernos Si cerramos las puertas, somos puro fuego Somos puro fuego Baby, no apagues la luz, que yo quiero verte en luz En esta escena, el protagonista eres tú No apagues la luz, no apagues la luz No apagues la luz, que yo quiero verte en luz En esta escena, el protagonista eres tú No apagues la luz, que yo quiero verte en luz En esta escena, el protagonista eres tú Baby, no apagues la luz, que yo quiero verte en luz En esta escena, el protagonista eres tú Y yo era brindin' from the body, you got it All the chains and the money you want it Me mandaba put the body cell phone Que extrañan lo que le hacía a tu body Y yo era brindin' from the body, you got it All the chains and the money you want it Me mandaba put the body cell phone Que extrañan como le hacía a tu body C-N-C-O, baby, yeah C-N-C-O, baby, yeah Yeah, yeah Estoy todo el día Queriendo que vuelva a ser mía Llevamos un buen tiempo sin vernos Pero hoy no me esperes de tía Ya me duele la cabeza De lo mucho que te pienso Lo demás no me interesa Esto es demasiado intenso Baby, no apagues la luz Que yo quiero verte en luz Ah, en esta escena El protagonista iré tú No apagues la luz Que yo quiero verte en luz Ah, en esta escena El protagonista iré tú No sé cámara, action Vi una foto tuya Pero no puse cacho No sé cómo hacer papo Que te puso los cachos Trae a estas tus amigas Pa' todos los muchachos Pa' mí vamos a hacerlo Que la noche se puso pa' perder el control Y llevamos muchísimo tiempo sin vernos Si cerramos las puertas Somos puro fuego Somos puro fuego No tienen que entenderlo Que la noche se puso pa' perder el control Y llevamos muchísimo tiempo sin vernos Si cerramos las puertas Somos puro fuego Somos puro fuego Baby, no apagues la luz Que yo quiero verte en luz Ah, en esta escena El protagonista iré tú No apagues la luz Que yo quiero verte en luz Ah, en esta escena El protagonista iré tú No, no, no Quiero estar cerca de tu piel Para sentir todo el calor Que dan tus besos como miel Contigo todo sabe mejor Baby, no apagues la luz Que yo quiero verte en luz Ah, en esta escena El protagonista iré tú Baby, no apagues la luz Que yo quiero verte en luz Ah, en esta escena El protagonista iré tú Y ya da brains in the body You got it All the chains and the money you want it Me manda a put the body cell phone Que extrañe lo que le hacía a tu body Y ya da brains in the body You got it All the chains and the money you want it Me manda a put the body cell phone Que extrañe como le hacía a tu body C&C out, baby C&C out, baby C&C out, baby Yeah Yeah Estoy todo el día Queriendo que vuelva a ser mía Llevamos un buen tiempo sin vernos Pero hoy no me esperes de ti Ya me duele la cabeza De lo mucho que te pienso Lo demás no me interesa Esto es demasiado intenso Baby, no apagues la luz Que yo quiero verte en luz Ah, en esta escena El protagonista iré tú No apagues la luz Que yo quiero verte en luz Ah, en esta escena El protagonista iré tú No sé, cámara, action Vi una foto tuya pero no puse cacho No sé cómo se va porque te puso los cachos Trae estas tus amigas pa' todos los muchachos Pa' mí vamos a hacerlo Que la noche se puso pa' perder el control Y llevamos muchísimo tiempo sin vernos Si cerramos las puertas somos puro fuego Somos puro fuego No tienen que entenderlo Que la noche se puso pa' perder el control Y llevamos muchísimo tiempo sin vernos Si cerramos las puertas somos puro fuego Somos puro fuego Y vino por la luz Que yo quiero verte en luz Ah, en esta escena El protagonista iré tú No apague la luz Que yo quiero verte en luz Ah, en esta escena El protagonista iré tú No, 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 no Quiero estar cerca de tu piel Para sentir todo el calor Queda tu beso como miel Contigo todo sale mejor Baby, no apague la luz, que yo quiero verte de nube En esta escena, la protagonista eres tú Baby, no apague la luz, que yo quiero verte de nube En esta escena, la protagonista eres tú You got a brain to nobody, you got it All that change and the money you want it Me manda a put the body cell phone Que extrañó lo que le hacía a tu body You got a brain to nobody, you got it All that change and the money you want it Me manda a put the body cell phone Que extrañó como le hacía a tu body C-N-C-O, baby, yeah C-N-C-O, baby, yeah Estoy todo el día, queriendo que vuelva a ser mía Llevamos un buen tiempo sin brinos Pero hoy no me esperes de ti Ya me duele la cabeza Es lo mucho que te pienso Lo demás no me interesa Esto es demasiado intenso Baby, no apague la luz, que yo quiero verte de nube Ah, en esta escena, la protagonista eres tú No apague la luz, que yo quiero verte de nube Ah, en esta escena, la protagonista eres tú Luce, cámara, action Siempre hay una foto tuya, pero no puse cacho No sé cómo se va porque te puso los cachos Trae estas tus amigas pa' todos los muchachos Pa' mí vamos a hacerlo Que la noche se puso pa' perder el control Y llevamos muchísimo tiempo sin vernos Si cerramos las puertas somos puro fuego Y somos puro fuego Tienen que entenderlo Que la noche se puso pa' perder el control Y llevamos muchísimo tiempo sin vernos Si cerramos las puertas somos puro fuego Somos puro fuego Baby, no apague la luz, que yo quiero verte de nube Ah, en esta escena, la protagonista eres tú No apague la luz, que yo quiero verte de nube Ah, en esta escena, la protagonista eres tú Baby, no apague la luz, que yo quiero verte de nube Ah, en esta escena, la protagonista eres tú Baby, no apague la luz, que yo quiero verte de nube Ah, en esta escena, la protagonista eres tú Y letra brains in the body, you got it All the chains in the money you want it My man left with the body cell phone Qué extraño lo que le hacía a tu body Y letra brains in the body, you got it All that change and the money you want it Me manda a foot to put a cell phone Que trañe que me lo hacía do a party C-N-C-O, baby, yeah C-N-C-O, baby, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Estoy todo el día Queriendo que vuelva a ser mía Llevamos un buen tiempo sin vernos Pero hoy no me esperes de ti Ya me duele la cabeza Es lo mucho que te pienso Lo demás no me interesa Esto es demasiado intenso Baby, no apagues la luz Que yo quiero verte en luz Ah, tu miente llena El protagonista iré tú No apagues la luz Que yo quiero verte en luz Ah, tu miente llena El protagonista iré tú No sé cámara action Si vi una foto tuya pero no puse cacho No sé cómo hacer papo que te puso los cachos Trae estas tus amigas pa' todos los muchachos Pa' mí vamos a hacerlo Que la noche se puso pa' perder el control Y llevamos muchísimo tiempo sin vernos Si cerramos las puertas somos puro fuego Y somos puro fuego Y tienen que entenderlo Que la noche se puso pa' perder el control Y llevamos muchísimo tiempo sin vernos Si cerramos las puertas somos puro fuego Somos puro fuego Baby, no apagues la luz Que yo quiero verte en luz Ah, en esta escena El protagonista iré tú No apagues la luz Que yo quiero verte en luz Ah, en esta escena El protagonista iré tú No, 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 no Quiero estar cerca de tu piel Para sentir todo el calor Queda tu beso como miel Contigo todo sabe mejor Baby, no apagues la luz Que yo quiero verte en luz Ah, en esta escena La protagonista iré tú Baby, no apagues la luz Que yo quiero verte en luz Ah, en esta escena La protagonista iré tú Y ya da brains in the body You got it All the chains and the money you want it Me mandaba put the body cell phone Que extrañó lo que le hacía a tu body Y ya da brains in the body You got it All the chains and the money you want it Me mandaba put the body cell phone Que extrañó lo que le hacía a tu body Y ya da brains in the body Y ya da brains in the body C&C y yo baby Y ya C&C y yo baby Y ya Y ya Y ya Estoy todo el día Queriendo que vuelva a ser mía Llevamos un buen tiempo sin vernos Pero hoy no me esperes de tía Ya me duele la cabeza De lo mucho que te pienso Lo demás no me interesa Esto es demasiado intenso Baby no apague la luz Que yo quiero verte en luz Que en esta escena Me lo he apretado en este directo No apague la luz Llevamos muchísimo tiempo sin vernos Si cerramos las puertas Somos puro fuego Y somos puro fuego Y tienen que entenderlo Que la noche se puso pa' perder el control Y llevamos muchísimo tiempo sin vernos Si cerramos las puertas Somos puro fuego Somos puro fuego Baby no apague la luz Que yo quiero verte en luz En esta escena Me lo he apretado en este directo No apague la luz Que yo quiero verte en luz En esta escena Me lo he apretado en este directo No, 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 no Quiero estar cerca de tu piel Para sentir todo el calor Queda tu beso como miel Contigo todo sabe mejor Baby no apague la luz Que yo quiero verte en luz En esta escena Me lo he apretado en este directo Baby no apague la luz Que yo quiero verte en luz En esta escena La protagonista eres tú Y era brains in the body You got it All the chains and the money you want it Me mandaba with the body cell phone Que extrañó lo que le hacía a tu body Y era brains in the body You got it All the chains and the money you want it Me mandaba with the body cell phone Que extrañó lo que le hacía a tu body C&C out baby C&C out baby Yeah 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 Estoy todo el día Queriendo que vuelva a ser mía Llevamos un buen tiempo sin verinos Pero hoy no me esperes de ti Ya me duele la cabeza De lo mucho que te pienso Lo demás no me interesa Esto es demasiado intenso Baby no apague la luz Que yo quiero verte en luz Que en esta escena Que en esta escena Me la protagonista eres tú No apague la luz Que yo quiero verte en luz Que en esta escena Me la protagonista eres tú No sé cámara action Vi una foto tuya Pero no puse cacho No sé cómo se va Porque te puso los cachos Trae estas tus amigas Pa' todos los muchachos Pa' mí vamos a hacerlo Que la noche se puso pa' perder el control Y llevamos muchísimo tiempo sin vernos Si cerramos las puertas Somos puro fuego Y somos puro fuego Y tienen que entenderlo Que la noche se puso pa' perder el control Y llevamos muchísimo tiempo sin vernos Si cerramos las puertas Somos puro fuego Somos puro fuego Baby no apague la luz Que yo quiero verte en luz Que en esta escena Me la protagonista eres tú No apague la luz Que yo quiero verte en luz Que en esta escena Me la protagonista eres tú No, 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 juez Y quiero estar cerca de tu piel Para sentir todo el calor Que da tu beso como miel Contigo todo sale mejor Baby, no apagas la luz Que yo quiero verte de nuevo En esta escena La protagonista eres tú Baby, no apagas la luz Que yo quiero verte de nuevo En esta escena La protagonista eres tú Y ya da brains in the body, you got it All the chains and the money you want it Me manda a put the body cell phone Que extrañó lo que le hacía a tu body Y ya da brains in the body, you got it All the chains and the money you want it Me manda a put the body cell phone Que extrañó como le hacía a tu body C&C out baby, yeah C&C out baby, yeah Yeah, yeah Estoy todo el día Queriendo que vuelva a ser mía Llevamos un buen tiempo sin vernos Pero hoy no me esperes vestida Ya me duele la cabeza Es lo mucho que te pienso Lo demás no me interesa Esto es demasiado intenso Baby, no apagas la luz Que yo quiero verte de nuevo En esta escena El protagonista eres tú No apagas la luz Que yo quiero verte de nuevo En esta escena El protagonista eres tú No sé cámara acción Si brinda foto tuya Pero no puse cacho No sé cómo se pago Que te puso los cachos Trae estas tus amigas Pa' todos los muchachos Pa' mí vamos a hacerlo Que la noche se puso pa' perder el control Y llevamos muchísimo tiempo sin vernos Si cerramos las puertas Somos puros fuecos Puros fuecos Me tienen que entenderlo Que la noche se puso pa' perder el control Y llevamos muchísimo tiempo sin vernos Si cerramos las puertas Somos puros fuecos Somos puros fuecos Baby, no apagas la luz Que yo quiero verte de nuevo En esta escena El protagonista eres tú No apagas la luz Que yo quiero verte de nuevo En esta escena El protagonista eres tú Quiero estar cerca de tu piel Para sentir todo el calor Queda tu beso como miel Contigo todo sabe mejor Vente no apague la luz, que yo quiero verte de tú En esta escena, la protagonista eres tú Vente no apague la luz, que yo quiero verte de tú En esta escena, la protagonista eres tú You got a brain from the body, you got it Or a change from the money, you want it Me mandaba put the body cell phone Que extrañó lo que le hacía a tu body You got a brain from the body, you got it Or a change from the money, you want it Me mandaba put the body cell phone Que extrañó como le hacía a tu body C-N-C-O, baby, yeah C-N-C-O, baby, yeah Yeah, yeah Estoy todo el día, queriendo que vuelva a ser mía Llevamos un buen tiempo sin vernos Pero hoy no me esperes vestida Ya me duele la cabeza Es lo mucho que te pienso Lo demás no me interesa Esto es demasiado intenso Baby, no apague la luz, que yo quiero verte de nuevo En esta escena La protagonista era tú Luce cámara, acción, si vi una foto tuya pero no puse cacho No soy como ese popo que te puso los cacho No soy como ese popo que te puso los cachos Trae estas tus amigas pa' todos los muchachos Pa' mí vamos a hacer lo que la noche se puso pa' perder el control Y llevamos muchísimo tiempo sin vernos Si cerramos las puertas somos puro fuego Y somos puro fuego No tienen que entenderlo Que la noche se puso pa' perder el control Y llevamos muchísimo tiempo sin vernos Si cerramos las puertas somos puro fuego Somos puro fuego Baby, no apague la luz, que yo quiero verte de nuevo En esta escena El protagonista eres tú No apague la luz, que yo quiero verte de nuevo En esta escena El protagonista eres tú No quiero estar cerca de tu piel Para sentir todo el calor Quedan tus besos como miel Contigo todo saben mejor Baby, no apague la luz, que yo quiero verte de nuevo En esta escena El protagonista eres tú Baby, no apague la luz, que yo quiero verte de nuevo En esta escena, la protagonista eres tú You got a brains in the body, you got it All the chains and the money you want it Me mandaba with the body cell phone Qué extrañé lo que le hacía a tu body You got a brains in the body, you got it All the chains and the money you want it Me mandaba with the body cell phone Qué extrañé lo que le hacía a tu body C&C out, baby, yeah C&C out, baby, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Estoy todo el día queriendo que vuelva a ser mía Llevamos un buen tiempo sin vernos Pero hoy no me esperes de ti Ya me duele la cabeza De lo mucho que te pienso Lo demás no me interesa Esto es demasiado intenso Baby, no apague la luz Que yo quiero verte en luz En esta escena, la protagonista eres tú No apague la luz No apague la luz Que yo quiero verte en luz Y en esta escena, la protagonista eres tú No sé cámara action Ves una foto tuya Pero no puse cacho No sé cómo hacer papo que te puso los cachos Trae estas tus amigas pa' todos los muchachos Pa' mí vamos a hacerlo Que la noche se puso pa' perder el control Y llevamos muchísimo tiempo sin vernos Si cerramos las puertas somos puro fuego Si cerramos las puertas somos puro fuego No tienen que entenderlo Que la noche se puso pa' perder el control Y llevamos muchísimo tiempo sin vernos Si cerramos las puertas somos puro fuego Somos puro fuego Baby, no apague la luz Que yo quiero verte en luz En esta escena, la protagonista eres tú No apague la luz Que yo quiero verte en luz En esta escena, la protagonista eres tú No quiero estar cerca de tu piel Para sentir todo el calor Queda tu beso como miel Contigo todo sabe mejor Ves una foto en la luz Que yo quiero verte en luz En esta escena, la protagonista eres tú Baby, no apague la luz Baby, no apague la luz Que yo quiero verte en luz En esta escena, la protagonista eres tú Y ya, la protagonista eres tú Y ya, la protagonista eres tú Y ya, la protagonista eres tú Me manda aflito para el cell phone Que trañe como un lanzillo a tu pari C'n'c'n'o, baby, yeah C'n'c'n'o, baby, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Estoy todo el día Queriendo que vuelva a ser mía Llevamos un buen tiempo sin vernos Pero hoy no me esperes de ti Ya me duele la cabeza De lo mucho que te pienso Lo demás no me interesa Esto es demasiado intenso Baby, no apagues la luz Que yo quiero verte en luz Que en esta escena El protagonista eres tú No apagues la luz Que yo quiero verte en luz Que en esta escena El protagonista eres tú Luce cámara actions Vi una foto tuya pero no puse cacho No soy como ese popo que te puso los cachos Trae estas tus amigas pa' todos los muchachos Pa' mi vamos a hacerlo Que en la noche se puso pa' perder el control Y llevamos muchísimo tiempo sin vernos Si cerramos las puertas somos puro fuego Somos puro fuego Somos puro fuego Baby, no apagues la luz Que yo quiero verte en luz Y en esta escena El protagonista eres tú No apagues la luz No apagues la luz Que yo quiero verte en luz No apagues la 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 luz Que yo quiero verte en luz No apagues la luz En esta escena El protagonista eres tú Y ya la ilusión No apagues la luz Y ya las brains en la body You got it All the change And the money you want it Me mandaba for the body Cell phone Que extrañón lo que le hacía a tu body Y ya las brains and the body you got it All the change And the money you want it Me mandaba for the body cell phone Te extraño como un lanzillo a tu party C&C out, baby, yeah C&C out, baby, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Estoy todo el día Queriendo que vuelva a ser mía Llevamos un buen tiempo sin vernos Pero hoy no me esperes de ti Ya me duele la cabeza De lo mucho que te pienso Lo demás no me interesa Esto es demasiado intenso Baby, no apagues la luz Que yo quiero verte en luz Que en esta escena El protagonista iré tú No apagues la luz Que yo quiero verte en luz En esta escena No tienen que entender Que la noche se puso pa' perder el control Y llevamos muchísimo tiempo sin vernos Si cerramos las puertas Somos puro fuego Somos puro fuego Baby, no apagues la luz Que yo quiero verte en luz En esta escena El protagonista iré El protagonista iré en luz En la protagonista iré tú No, 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 no Que yo quiero verte en luz Que yo quiero verte en luz En esta escena Que yo quiero verte en luz Que yo quiero verte en luz Que yo quiero verte en luz En esta escena I'm loving ya, cause I don't need ya, I don't need ya, no What you're leaving in the past, that's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, mam Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, mam Ya tú sabes, hey, there's no way, no Something in my body tells me, that I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no What you're leaving in the past, that's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, mam Ya tú sabes, hey, there's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, mam Ya tú sabes, hey, there's no way, no No me esperes de ti ya, ya me duele la cabeza De lo mucho que te pienso, lo demás no me interesa Esto es demasiado intenso Baby, no apague la luz, que yo quiero verte en luz Y en esta escena, el protagonista eres tú No apague la luz, que yo quiero verte en luz Y en esta escena, el protagonista eres tú No sé cámara actions, vi una foto tuya pero no puse cacho No sé cómo hacer papo que te puso los cachos Trae estas tus amigas pa' todos los muchachos Pa' mí vamos a hacerlo, que la noche se puso pa' perder el control Y llevamos muchísimo tiempo sin vernos Si cerramos las puertas, somos puro fuego No tienen que entenderlo, que la noche se puso pa' perder el control Y llevamos muchísimo tiempo sin vernos Si cerramos las puertas, somos puro fuego Somos puro fuego Baby, no apague la luz, que yo quiero verte en luz Y en esta escena, el protagonista eres tú No apague la luz, que yo quiero verte en luz Y en esta escena, el protagonista eres tú Y en esta escena, el protagonista eres tú Quiero estar cerca de tu piel, para sentir todo el calor Queda tu beso como miel, contigo todo sabe mejor Vente una pa' de la luz, que yo quiero verte en luz Y en esta escena, el protagonista eres tú Baby, no apague la luz, que yo quiero verte de tú En esta escena, la protagonista eres tú You got a brains in the body, you got it All the chains and the money you want it Me mandaba with the body cell phone Que extrañó lo que le hacía a tu body You got a brains in the body, you got it All the chains and the money you want it Me mandaba with the body cell phone Que extrañó lo que le hacía a tu body C-N-C-O, baby, yeah C-N-C-O, baby, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Estoy todo el día, queriendo que vuelva a ser mía Llevamos un buen tiempo sin vernos Pero hoy no me esperes de ti Ya me duele la cabeza Es lo mucho que te pienso Lo demás no me interesa Esto es demasiado intenso Baby, no apague la luz Que yo quiero verte en luz En esta escena, la protagonista eres tú No apague la luz Que yo quiero verte en luz En esta escena, la protagonista eres tú No sé cámara, action Siempre hay una foto tuya Pero no puse cacho No sé cómo hacer papo que te puso los cachos Trae estas tus amigas pa' todos los muchachos Pa' mí vamos a hacerlo Que la noche se puso pa' perder el control Y llevamos muchísimo tiempo sin vernos Si cerramos las puertas somos puro fuego Somos puro fuego No tienen que entenderlo Que la noche se puso pa' perder el control Y llevamos muchísimo tiempo sin vernos Si cerramos las puertas somos puro fuego Somos puro fuego Baby, no apague la luz Que yo quiero verte en luz En esta escena, la protagonista eres tú No apague la luz Que yo quiero verte en luz En esta escena, la protagonista eres tú No quiero estar cerca de tu piel Para sentir todo el calor Que da tu beso como miel Contigo todo sabe mejor Baby, no apague la luz Que yo quiero verte en luz En esta escena, la protagonista eres tú Baby, no apague la luz Que yo quiero verte en luz En esta escena, la protagonista eres tú Y ya la brains en la body, you got it All the chains and the money you want it Me manda a put the body cell phone Que extrañó lo que le hacía a tu body Y ya la brains en la body, you got it All the chains and the money you want it Me manda a put the body cell phone Te extrañó lo que le hacía a tu body, you got it C&C out baby, yeah C&C out baby, yeah Yeah Estoy todo el día Queriendo que vuelva a ser mía Llevamos un buen tiempo sin brinos Pero hoy no me esperes de ti Ya me duele la cabeza De lo mucho que te pienso Lo demás no me interesa Esto es demasiado intenso Baby, no apague la luz Que yo quiero verte en luz Que en esta escena El protagonista eres tú No apague la luz Que yo quiero verte en luz Que en esta escena El protagonista eres tú Luce cámara action Si vi una foto tuya Pero no puse cacho No sé cómo se va Porque te puso los cachos Trae a estas tus amigas Pa' todos los muchachos Pa' mí vamos a hacerlo Que la noche se puso pa' perder el control Y llevamos muchísimo tiempo sin vernos Si cerramos la puerta Somos puros fuecos Puros fuecos Tienen que entenderlo Que la noche se puso pa' perder el control Y llevamos muchísimo tiempo sin vernos Si cerramos la puerta Somos puros fuecos Somos puros fuecos Baby, no apague la luz Que yo quiero verte en luz She's got those eyes And those hips that are swaying Venga, don't let it get to me I clean that heart Not easily persuaded But she doesn't catch you Got it on my mind Gonna break my heart If I'm left behind From the very start She's got a place in my heart But right now it's taking, I know she's not far away She's got those eyes and those hips that are swaying And God don't let me get to me I can't, I'm not easily persuaded But she doesn't catch you all in Got it on my mind, gonna break my heart If I'm left behind, from the very start She's got a place in my heart But right now it's taking, I know she's not far away I can't, I know she's not far away Queda tu beso como miel Contigo todo sabe mejor Baby no apague la luz Que yo quiero verte de nuevo En esta escena La protagonista eres tú Baby no apague la luz Que yo quiero verte de nuevo En esta escena La protagonista eres tú Y ya da brains in the body You got it All the chains and the money you want it Me manda a put the body cell phone Que extrañe lo que le hacía tu body Y ya da brains in the body you got it All the chains and the money you want it Me manda a put the body cell phone Que extrañe como le hacía tu body Yeah C&C out baby Yeah C&C out baby Yeah 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 Estoy todo el día, queriendo que vuelva a ser mía Llevamos un buen tiempo sin vernos, pero hoy no me esperes de ti Ya me duele la cabeza, de lo mucho que te pienso Lo demás no me interesa, esto es demasiado intenso Baby, no apagues la luz, que yo quiero verte en luz Que en esta escena, el protagonista eres tú No apagues la luz, que yo quiero verte en luz Que en esta escena, el protagonista eres tú No sé cámara action, si vi una foto tuya pero no puse cacho No sé cómo se va porque te puso los cachos Trae estas tus amigas pa' todos los muchachos Pa' mí vamos a hacerlo, que la noche se puso pa' perder el control Y llevamos muchísimo tiempo sin vernos, si cerramos las puertas somos puro fuego No tienen que entenderlo, que la noche se puso pa' perder el control Y llevamos muchísimo tiempo sin vernos, si cerramos las puertas somos puro fuego Baby, no apagues la luz, que yo quiero verte en luz Y en esta escena, el protagonista eres tú No apagues la luz, que yo quiero verte en luz Y en esta escena, el protagonista eres tú Baby, no apagues la luz, que yo quiero verte en luz Y en esta escena, el protagonista eres tú Baby, no apagues la luz, que yo quiero verte en luz Y en esta escena, el protagonista eres tú Y ya da brains and that body, you got it All the chains and the money you want it Me manda a put the body cell phone Qué extrañó lo que le hacía a tu body Y ya da brains and that body, you got it All the chains and the money you want it Me manda a put the body cell phone Qué extrañó como le hacía a tu body C-N-C-O, baby, yeah C.A.C.L.A.P. Yeah, yeah, yeah Estoy todo el día Queriendo que vuelva a ser mía Llevamos un buen tiempo sin vernos Pero hoy no me esperes de ti Ya me duele la cabeza Es lo mucho que te pienso Lo demás no me interesa Esto es demasiado intenso Baby, no apagues la luz Que yo quiero verte en luz Que hay gente llena Desprotegó en este directo No apagues la luz Que yo quiero verte en luz Y en este seno De la protagonista eres tú Luce, cámara, action Vi una foto tuya pero no puse cacho No sé cómo se fue porque te puso los cachos Trae estas tus amigas pa' todos los muchachos Pa' mí vamos a hacerlo Que la noche se puso pa' perder el control Y llevamos muchísimo tiempo sin vernos Si cerramos las puertas somos puro fuego Y somos puro fuego No tienen que entenderlo Que la noche se puso pa' perder el control Y llevamos muchísimo tiempo sin vernos Si cerramos las puertas somos puro fuego Somos puro fuego Baby, no apagues la luz Que yo quiero verte en luz En esta escena El protagonista eres tú No apagues la luz No apagues la luz Que yo quiero verte en luz En esta escena En esta escena El protagonista eres tú No, 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 no Que quiero estar cerca de tu piel Para sentir todo el calor Queda tu beso como miel Contigo todo sabe mejor No apagues la luz Que yo quiero verte en luz En esta escena El protagonista eres tú Baby, no apagues la luz Que yo quiero verte en luz En esta escena El protagonista eres tú Y ya da brains En la body, you got it All the chains and the money you want it Me mandaba a put the body cell phone Que extrañó lo que le hacía a tu body Y ya da brains En la body, you got it All the chains and the money you want it Me mandaba a put the body cell phone Que extrañó lo que le hacía a tu body En la body, you got it Y ya da brains Y ya da brains Me mandaba a put the body cell phone Y ya da brains 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yeah .